¡En niños! Mi primer libro sobre Palestina, segunda parte, escrito por Umm Abdullah. Otra razón por la cual Palestina es muy especial para todos los musulmanes es porque fue el hogar de muchos profetas, como el profeta Ibrahim, alayhi salam. Él vivió en Palestina con su hijo Isaac, alayhi salam, y su nieto, el profeta Yaqub, alayhi salam. El profeta Jacobo, o Yaqub, alayhi salam, construyó la mezquita al-Aqsa. Esta fue construida 40 después de la Caba. Jacobo, o Yaqub, alayhi salam, fue bendecido con 12 hijos, incluyendo su favorito que fue el profeta José, o Yusuf, alayhi salam. De los descendientes de Jacobo hay una tribu completa, la cual se llama la tribu de Israel, o los hijos de Israel. El profeta José, o Yusuf, alayhi salam, fue forzado a abandonar Palestina. Él pasó muchos años de muchas calamidades y muchos problemas, hasta que eventualmente se convirtió en el gobernador de Egipto. En ese momento, él envió a buscar a toda su familia para que se mudaran a él con él a vivir a Egipto. Por muchas generaciones, los descendientes de Jacobo, la tribu de Israel, fueron tratados como esclavos por los faraones de Egipto. Allah hizo que el profeta Moisés, o Musa, alayhi salam, naciera entre ellos, y los sacara de la esclavitud a la libertad, atravesando el Mar Rojo y el desierto del Sinaí. Cuando Allah subhanahu wa ta'ala les ordenó que entraran en Palestina, muchos de ellos se rehusaron. No querían seguir luchando por la causa de Allah. Entonces, se mantuvieron en el desierto del Sinaí por 40 años. Durante este tiempo, Moisés, o Musa, alayhi salam, deseaba entrar en la tierra sagrada de Palestina, pero murió antes de que pudiera entrar. Allah subhanahu wa ta'ala envió entonces a otro profeta llamado Yusha, alayhi salam, quien fue un gran y muy valiente soldado. Yusha, alayhi salam, luchó con un ejército de creyentes y logró conquistar lo que se llama hoy la tierra sagrada. Muchos años después, Allah subhanahu wa ta'ala envió a otro profeta llamado el profeta Dawud, alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala hizo que el profeta Dawud se convirtiera en el rey de Palestina. Dawud también se conoce como David. Dawud tuvo un hijo llamado Suleiman, o Salomón, alayhi salam. Él también fue un profeta. Allah le dio muchas habilidades especiales, lo cual no le dio a ningún otro profeta, como por ejemplo, controlar los vientos, hablar con los animales y con los yin. A través de los años, la mezquita de Al-Aqsa se había arruinado. Suleiman, alayhi salam, ordenó a su gente que reconstruyeran la mezquita que ya estaba rota. Palestina es además el hogar de muchos otros profetas después de Suleiman, alayhi salam, como el profeta Zacarías, alayhi salam, su hijo Yahya, también conocido como Juan el Bautista, y también el profeta Isa, alayhi salam, conocido también como Jesús. Isa, alayhi salam, o Jesús, fue el hijo de Mariam. Mariam nació en Palestina también. Ella dedicó toda su vida a la adoración de Allah, en una pequeña habitación adentro de Masjid al-Aqsa. Isa, alayhi salam, pasó muchos años llamando a su gente a la adoración de Allah, subhanahu wa ta'ala. Él les mostró muchos milagros y muchos signos de que era un profeta. Lamentablemente, muchas personas no creyeron a Isa, alayhi salam, o a Jesús, e hicieron un plan malvado para matarlo. Pero Allah, subhanahu wa ta'ala, lo salvó. Allah elevó a Isa, alayhi salam, o Jesús, hacia el cielo antes de que pudieran hacerle daño, y prometió que un día él regresaría. Nuestro profeta Muhammad, salallahu alayhi salam, también visitó la mezquita al-Aqsa, durante una noche muy especial que se llamó la noche de al-Isra'u o al-Miraj. En esa noche, el profeta dirigió a todos los profetas que vinieron antes que él en salah, en oración. Síguenos con el próximo video, para que aprendas más sobre la relación del profeta Muhammad, salallahu alayhi salam, con Masjid al-Aqsa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ¡Suscríbete al canal!